Súper, súper cool, vale, este, antes que nada, bienvenidos mis hermosos y estimados Pirates, espero estén teniendo una semana excelente, espero se la estén pasando súper cool y espero estén en un muy buen mood, vale, este, bueno, antes de dar, este, inicio la sesión, que bueno, claramente como podrán ver se llama How to Manage My Team, vale, ese es el nombre de nuestro bello ciclo educativo de hoy, Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a saber cómo administrar un equipo, vamos a ver, este, básicamente qué es el Team Management, diferencias entre liderazgo y administrar y bueno, más detallitos que conforme vayan pasando, incluso también los estándares del nuevo Blue Code de IA, vale, para que ustedes lo tengan súper presentes, tanto VPs como Tiels, vale, entonces, sin más preámbulos, demos inicio a esta bella sesión, preparada solamente y con mucho amor para ustedes, antes que nada, me presento, yo soy Gio Reyes, soy en Stick Coach de OGT para este segundo semestre, vale, algunos me conocen, otras personas tal vez no, pero lo harán en un, en un, en su debido tiempo, pero bueno, para que tengamos como ese bonding, y más que nada, porque yo neta quiero conocerlos a todos ustedes, hermosas criaturas del señor, este, me voy a presentar el par, bueno, voy a decir unos random facts, y básicamente, ¿qué hago aquí? y bueno, yo fui VP OGT el año pasado, estuve en el comité de UP, con mi hermosa y bella y bikinesis, y bueno, y aquí apliqué para en Steed con Fisha, y me aceptó y todo, entonces yo soy muy feliz por eso, vale, este, unos random facts que yo tengo, es que, uno, amo los ajolotes con todo mi ser, en serio, amo, amo mucho los ajolotes, los tengo hasta de fondo de pantalla, entonces créanme, soy muy feliz de haber un ajolote, y son de mis animales favoritos, más que nada, por el simbolismo que representan, incluso hay un libro muy bueno, que realmente es un ensayo, se los recomiendo ampliamente, se llama La jaula de la melancolía, de Roger Batra, es un ensayo un poquito pesado, antropológico, sobre, explicando qué es el mexicano, entonces, está muy interesante, por si algún día quieren leerlo. Este, vale, y bueno, estoy aquí yo, para darles este, el mejor, eh, servicing a ustedes, darles la mejor calidad, y más que nada, ayudarles a que ustedes superen todos sus obstáculos, para hacer la mejor y más hermosa red de todo el mundo, de que de por sí, ya lo somos. Super cool, bueno, ahora, para iniciar todo esto, díganme, o sea, realmente háganse esta pregunta ustedes, ¿qué es el team management? O sea, realmente, ¿qué significa el team management? Muchos tenemos, este, un concepto diferente, muchos tenemos un concepto alineado, tenemos como, algunos, este, conceptos clave que se parecen e interrelacionan entre sí, sin embargo, a veces no tenemos que es, claramente, ¿qué es esto? Y a veces no sabemos, incluso, a dónde va dirigido esto, quién lo tiene que ver, si yo, si TM, si solamente el VP, si solamente el TL, o sea, ¿qué involucra? O sea, realmente, ¿hasta dónde llega el team management? ¿Qué es todo lo que abarca? Y más que nada, ¿quiénes son los que deben de tenerlo? ¿Vale? Entonces, super cool. Algo que, bueno, podemos iniciar descartando las ideas de que no es el team management, o más que nada, que no solamente es, ¿vale? O sea, no solamente son miles de juntas, no son solamente cientos de juntas, que eso sí está muy padre tener juntas, son muy funcionales tener juntas, sin embargo, tener juntas no significa que tienes team management, tampoco significa herramientas y herramientas y herramientas, que al final de cuentas, tampoco significa team management, no solamente son palabras bonitas que le das al miembro, al TL, a la persona, no solamente son esas bellas palabras que tú das, va más allá y más a fondo de eso, no solamente son números, no son posiciones, no son premios, no son nada de esas cosas que generalmente tenemos en mente, a veces como estrategias, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que esto no esté involucrado, o sea, son cosas que están también muy involucradas, que también tienen y penden del team management, sin embargo, la esencia no se encuentra aquí y el propósito del mismo no se encuentra dentro de estos factores, ya que realmente team management es de conocer a tu equipo y saber cómo trabajar unidos. ¿Por qué unidos? Porque, o sea, cada quien tiene su perfil, cada quien tiene su forma de trabajar. Hay personas que les puedes hablar duro y no se van a molestar, de hecho, hasta te van a decir, ¿sabes qué? A mí dime las cosas directas, tangibles, tajantes, porque así yo prefiero. Y otras personas que incluso no puedes decirles de esa forma, ya que, bueno, se van a sentir un poco atacadas, se van a sentir incluso hasta ofendidas, así como de, ¿por qué me estás hablando así? ¿saben? Y a veces llega a pasar que por tonitos de mensaje, por tonitos de voz, para llegar a pasar estas cosas, sin embargo, es tener muy en claro cómo es la otra persona, cómo la otra persona trabaja y cómo alinearlo dentro del equipo para que así todos podamos trabajar unidos, ¿vale? Realmente eso es lo que es la esencia de TM y es más que nada el cómo tú puedes administrar un equipo. Entonces, llévense esta frase no porque la hayas escrito ni nada, sino porque realmente es algo muy esencial de TM, de conocer al equipo. A veces no nos tomamos la importancia o el tiempo de conocer a las personas y aquí es cuando realmente quiero que sean sinceros y súper honestos consigo mismos. ¿Saben realmente las metas personales de cada uno de sus miembros, de sus T.L.s, incluso de su propio VP? ¿Saben cuál es la meta personal? ¿Su meta personal dentro de ISEC o dentro de su vida profesional o dentro de su vida personal? O sea, ¿cuáles son sus metas personales? Porque, si recordando algo, es una de las etapas clave en la construcción de un equipo. Saber cuál es la meta personal de la persona, saberlo alinear dentro de nuestro equipo y dentro del objetivo al que se quiere llegar. Porque no solamente es crecer de forma organizacional, sino también crecer en forma personal. Ya que al final de cuentas, eso es lo que trata de ISEC, desarrollar a las personas. Entonces, es algo que sí quiero que se llevan súper bien a la mente. Más que nada porque el equipo lo son ustedes. Ustedes son un equipo, ustedes son aquella fuente de trabajo, si lo quieren ver de esa forma, aquel capital humano que va a llevar a cabo todas las operaciones de su comité. Tal vez suene como muy de, oye, Gio, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Pero realmente es algo que deben tomarse muy, muy, muy en cuenta, ya que a veces hay personas que ni siquiera lo tienen muy claro. Jamás es tarde para aprender, entonces por eso estamos aquí aprendiendo y más que nada para saber cómo puede alinear el equipo, cómo construirlo y más que nada cómo llevarlo a que haga lo mejor y a llevarlo a la gloria. ¿Vale? Súper cool. Ahora, algo que quiero destacar es esto, leadership versus management. Generalmente siempre estamos diciendo que tanto líder como jefe, si son batallas, es como, ok, no, tiene que estar muy diferente liderazgo con la administración. O sea, lo entiendo, realmente lo entiendo porque al final de cuentas soy ISECO, pero al mismo tiempo soy, este, administrador. Entonces, o sea, es algo que siempre he dicho, ok, ¿por qué perder liderazgo contra administración cuando es algo que puede estar, este, llevado de la mano? ¿Cómo? Se los voy a explicar adelante. Un líder inspira. Un líder posee inteligencia emocional. Es decir, sabe expresar sus emociones ante las personas adecuadas, ante el momento adecuado. ¿Vale? Este, es, tiene una mente abierta ante, ante los problemas. Entonces, o sea, una mente abierta te ayuda a esa creatividad a buscar una solución. ¿Vale? Tiene escucha activa. Es decir, sabe escuchar. Y por saber escuchar no es como de, ok, voy a escuchar y dar tu opinión. No. Saber escuchar a la persona. Saber qué es lo que le queja, o sea, qué es lo que le incomoda a esa persona. Y más que nada, cómo llevar eso a un acto. O al menos, sacar la empatía necesaria para saber qué es lo que está pasando y tener en claro cómo fue, cómo llegó del punto A al punto B. Un líder hace preguntas porque, como dice el hecho, preguntando se llega a Roma. Créanme, o sea, y es la clásica definición que dan los maestros. No hay pregunta tonta. Hay tontos que no preguntan. Y realmente, o sea, aunque es una pregunta súper básica. Y créeme, aunque tengas ese como de, no, es que soy Tiel, no, es que soy VP. ¿Cómo voy a hacer esa pregunta? Se supone que yo lo sé. Que yo, yo lo sé. O sea, pasa. Es normal. Es natural. Haz la pregunta. Porque créeme, si desde este punto no sabes qué es eso, o algo base que te puede hacer a ti, todo lo demás no se va a poder reconstruir. Entonces, créanme, chicos, hagan preguntas. Está todo el equipo nacional. Están sus VPs. Créanme, todos creo que podemos contribuir a algo, a cualquier duda. Incluso si no quieren hacerlo en un grupo, podemos hacerlo por un privado, ¿saben? Pero nunca se queden callados. Y un líder desarrolla, desarrolla a su persona, desarrolla a su equipo y desarrolla los objetivos a los cuales se va llegando, ¿vale? Ahora, un manager. ¿Un manager qué hace? Un manager motiva. Aquí quiero aclarar la distinción entre inspiración y motivación. Inspiración es aquello que tú, sin necesidad de algún recurso, logras alcanzar el objetivo. Motivación es el cual, gracias a un recurso que se te va a tocar al alcanzar dicho objetivo, lo vas a hacer, ¿vale? Entonces, o sea, no son conceptos antagónicos ni malos, simplemente son estrategias, ¿vale? Entonces, algo que también ustedes pueden tener muy en cuenta, más que nada para saber cuándo utilizar la inspiración y cuándo utilizar la motivación, ¿vale? Un manager analiza, analiza todo lo que está a su lado, más que nada para tomar una decisión correcta. Un manager maneja los recursos y el tiempo. Entonces, créanme, el manejo de recursos y tiempo es esencial en cualquiera de sus etapas, más que nada, y no nos vayamos lejos, simplemente en el process time. O sea, puede haber process time súper cool, súper padre desde semana y media, así como process time incluso de mes, mes y medio. Entonces, créanme, ese tipo de cosas los atrasa, atrasa muchísimas más operaciones. Entonces, una importante administración de recursos y el tiempo es esencial para altas alturas, ¿vale? También un manager tiene el control sobre los procesos. Esto no significa que estaré como controlando a mis miembros, controlando a las personas, no. Controlar a lo que está pasando, a las situaciones que está pasando dentro del área. También un manager planifica, planea todo lo que va a hacer, porque al final encuentro una buena planeación y ustedes lo están viendo, una buena planeación conlleva muy buenos resultados. Y al final, un manager evalúa. Evalúa todas las opciones posibles, evalúa todos los escenarios, evalúa todo lo que sea, todo el output que se ha dado de todo el trabajo para así saber qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué continuar. Más que nada, cómo desarrollar las estrategias a partir de esos resultados. Y aquí es cuando les digo que ustedes pueden ser ambos. Créanme, ambos perfiles no están peleados. No debemos estar peleando la administración con el liderazgo. Más que nada, porque son cosas que se necesitan. Son cosas que entre ellas mismas llegan a ser necesarias y ustedes pueden ser amas. O sea, créanme un líder y un manager no están peleados. Simplemente son roles diferentes que a los cuales ustedes deben saber cuándo aplicar. Ya que al final de cuentas, es identificarnos cuándo tienen que hacer ese tipo de rol, cuándo lo tienen que tomar. Más que nada, porque es algo que quiero que se lleven súper bien, que un líder sin administración conlleva la desorganización. Tus miembros podrán estar súper motivados, dispuestos a hacer lo que tú dejes. Podrán ir a las Million Juntas, a los LCDs, a todos los eventos de reclutamiento. Pero si no hay una administración clave, si no hay una administración central en el cual sepa cómo hacer los procesos, en el cual sepamos, ok, ya tengo esta persona, cómo la voy desarrollando, cómo voy desarrollando el contacto, el lead, el proceso, la cooperación. O sea, si no sabemos eso, llegamos a una desorganización en donde llegamos a ese punto en el que no sabemos cómo llegamos aquí. Sí, estamos como súper motivados, estamos dispuestos a hacer todo, pero no sabemos por dónde empezar. Entonces, eso pasa a veces mucho. Tienes algunos identificados, otros no, pero es algo que pasa realmente, que literal, llegas a un punto en el que digas cómo llega aquí. Entonces, si no sabes cómo llegas del punto A al punto B, es porque tienes una desorganización y porque no has visto completamente todo el proceso, incluso desde el informe interno de tu team management. Y ahora, un manager sin liderazgo llega a la frustración. Sí, podríamos estar operando, tendremos el proceso súper claro, podemos estar con todos los miembros haciendo los procesos, pero al final de cuentas, los procesos pueden llegar a ser largos, los procesos se pueden atorar por cualquier cosa, por una cuestión de visa, por una cuestión de la empresa, se pueden llegar a tu hora. Entonces, un manager sin liderazgo clave conlleva la frustración. O sea, te llegas a suponer, ok, sí estoy trabajando, ¿por qué estoy trabajando tanto? Sí estoy viendo cómo está avanzando, pero me siento frustrado porque no alcanza y esto, y pasó esto, entonces ya me volví a caer, no pasó la segunda entrevista, entonces ya me forzó otra vez. ¿Saben? Son cosas que pasan, son cosas que en la realidad pasan y son cosas que, pues, al final de cuentas, en ambas nos preguntamos cómo llegué aquí. Y entonces, algo clave en esto es justamente esta especificación de que el liderazgo y la administración no deben estar peleadas. Son cosas que puedes juntarlas, son cosas que se pueden llegar a amalgamar en una forma organizacional que quede de tal forma que ustedes pueden llevar sus procesos de muy, muy buena forma y a la vez puedas tener un team management en el cual que, sí, yo puedo inspirar a mis miembros, yo puedo hacer que ellos sigan trabajando y todo sin quitar la parte de la organización en donde, ok, sí saben hacer las cosas, están empurradados, pero saben cómo llegar a eso. Saben qué deben hacer, saben los next steps que se deben de tomar, ¿vale? Son cosas que ustedes pueden llegar a desarrollar, tanto Tieles como VPs. Al final de cuentas, esto sirve para todos, incluso tanto en su vida ayeseca como en su vida personal. Es un consejo de vida que yo les doy porque los amo, ¿vale? Pero bueno, aquí es cuando me preguntan. O sea, está súper bien yo que me estás platicando de la administración, de liderazgo, pero yo me metí por el equipo, ¿vale? Entonces, no se preocupen, mis amores, ya llegamos justo a esa parte de, ok. ¿Y qué onda con el equipo? Porque al final de cuentas, ¿cómo puedes tener un team management si no tienes un equipo? O sea, suena un poquito obvio, pero a veces son cositas que realmente se tenemos que detallar. Son cosas que se tienen que volver a lo básico y son cosas que debemos realmente darles la importancia. Porque a veces lo básico lo pasamos muy en alto, creyendo que lo sabemos, cuando realmente es lo que nos falla y por consiguiente lo demás nos lo falla, ¿vale? Entonces, aquí les voy a dar los cinco pilares de team, los cinco estrategias, las cinco formas, como lo quieran llamar. Para mí son pilares, ya que, créanme, son la base para la construcción de una buena administración de equipo y, más que nada, a ustedes les va a servir. A ustedes les va a servir, tanto en su vida igual, reitero, en su vida profesional, ahí es eca, personal, en el amor, en lo que quieran. Son los cinco pilares de team y estas son las cuales se componen de un equipo. Son las claves, eso es el elemento clave de un equipo. La primera, comunicación. Porque claramente, ¿cómo podemos comunicar las ideas si no tenemos una comunicación clara? ¿Cómo podemos transmitir qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que sigue? Si no tenemos siquiera un canal de comunicación establecido, claro y definido, ¿vale? Entonces, o sea, deben de desarrollar un canal de comunicación. Ok, sí puede ser Watts, ok. Yo entiendo que por el dinamismo y lo práctico que representa Watts puede ser una buena herramienta, una buena canal de comunicación, una buena herramienta. Sin embargo, generalmente aquí se pierden muchísimas cosas. Si pasó, no sé, un caso de calidad, ahí se perdió en los miles de mensajes que acabaron enviando. O sea, está bien para acciones rápidas. Sin embargo, algo que deben tener muy en claro es que el correo siempre va a ser elemento formal para cualquier situación. Si es un caso de calidad, si es un proceso, si es un pago, si es un contacto, el correo siempre va a ser, aparte del más formal, siempre va a ser el que va a existir ahí, va a estar ahí. Más que nada es el canal de comunicación donde nosotros podemos comunicar tanto a nuestros miembros como a nuestros IPs, ¿vale? En el canal de comunicación, definir qué canales de comunicación. Pueden utilizar otras mil cosas como Slack, Anytime, no sé. O sea, incluso los one-to-one, créanme, son necesarios. Yo sé que a veces es pesado acomodar horarios, agendar one-to-one de 15 minutos, 20 minutos, y más que si tienes un área grande, o sea, lo sé. Sin embargo, es necesario. Porque si no tienes un canal de comunicación claro con tu miembro, ¿cómo vas a ver qué está pasando? ¿Cómo vas a saber que el miembro está bien, que está realizando las operaciones? O simplemente si su meta personal se está cumpliendo. ¿Saben? O sea, es realmente súper necesario tener un one-to-one. No porque queramos hostigarlos, simplemente porque queremos saber cómo están. Porque no solamente es operacional todo esto, sino también va más allá. Entonces, definir canales de comunicación es súper esencial para que todos nosotros podamos tener una buena distribución de la información. Ok, ahora vamos con la parte de delegar. Sé que es una parte que a veces a muchos de ustedes les cuesta. Sé que no es algo fácil. Sé que a veces se preguntan, pero es que la persona todavía es muy newbie, no sabe bien los procesos, apenas vamos educando. O sea, lo sé, créanme, lo sé, lo he vivido, lo he pasado. Pero al final de cuentas, una buena administración de equipo y más que nada un muy buen empowerment para su propia gente es eso. Saberles delegar responsabilidades, saberles delegar trabajo, porque créanme, nadie está preparado para nada. Incluso yo sé que cuando llegaron a ti el SAVPs y los futuros LCPs, no llegas sabiendo todo. Entonces, y te empiezan a llover las responsabilidades, las responsabilidades, y es como de, oh, rayos, aguantan, pero no estoy preparado. O sea, sí, lo sé, lo entiendo. Sin embargo, es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque, o sea, ustedes al saber delegar, al saber administrar ese tipo de responsabilidades, créanme, les dan tanto el empowerment necesario a las personas, así como la confianza como de decir, ok, me confío tal tarea, me confío tal objetivo. Significa que, ok, tengo las capacidades para hacerlo. O sea, al final de cuentas, ¿cómo puedes tener un muy buen equipo si tú estás haciendo todo el trabajo? O sea, y créanme, eso no es sano, eso no es bueno, porque, uno, les va a, créanme, les va a repercutir muchísimo en su salud porque es mucho estrés, es mucha carga, y dos, todas las informaciones están en una persona. O sea, quiero que pongan en este panorama y sean sinceros igual, preguntan esta pregunta, que digan, respondan esta pregunta. Si ustedes, por XY razón, deberían dejar el área, ¿su área puede correr por sí sola? Sean sinceros. Yo sé que a veces que digan, no, pues, ¿sabes qué? Si pueden correr y todo, pero también hay ocasiones que digan, rayos, no, si yo desaparezco, nadie sabrá de qué pisa hay, nadie sabrá qué procesos se tienen ahorita, nadie sabrá qué relaciones tenemos, nadie sabrá de los complets, bla, bla, bla. ¿Saben? O sea, al final de cuentas, centrar la información en una sola persona y centrar todas las responsabilidades en una sola persona conlleva eso. De que si esa persona llega a desaparecer, los demás no saben actuar, los demás no saben dónde moverse, por lo tanto, el área se detiene, se estanca y es cuando vamos a un estancamiento y volver a sacar adelante y es tiempo perdido, cosa que tiempo no tenemos. Esto me recuerda a una frase hermosa que les voy a compartir, en el que el tiempo relativo se puede contraer, se puede expandir todo lo que quieras, pero no puede irse para atrás, es imposible. Entonces, tengan esto muy en cuenta de que cosa que se los llega a detener es tiempo perdido y es trabajo perdido porque, créanme, trabajo es igual a tiempo de su vida. Entonces, creo, dudo mucho que quieran perder el tiempo de su vida, ¿verdad? Entonces, créanme, delegar puede ustedes servirles demasiado, delegar puede empoderar a la gente, incluso delegar puede ayudar a que el área sea más dinámica, sea más movida y puedan tener ustedes procesos mucho más limpios y más que nada que las personas tengan esa confianza, esa responsabilidad necesaria de como decir, ¿sabes qué? Me diste esta tarea no te voy a fallar, no te voy a defraudar, lo voy a hacer y de esta forma van creciendo, van creciendo y voilà, tendrán un equipo súper comprometido a todo que sepa trabajar y que sepa saber cómo moverse dentro del área, ¿vale? Otro punto clave dentro de todo esto es la motivación, ¿saben? O sea, al final de cuentas la motivación es algo sensual dentro de un equipo y más que nada es algo que quiero que tengan ustedes súper claro que todos somos voluntarios, o sea, a nadie nos pagan por estar aquí, a mí no me pagan, a ustedes no les pagan, a mucha gente de la red no le pagan, pero estamos aquí porque amamos esto, amamos lo que hacemos, créanme, yo soy súper creyente de que el área es increíble por el producto y todo, para finalizar cuenta por qué sigo aquí, cuál es mi motivación de seguir aquí, ¿saben? O sea, y descubrir, ok, está súper cool que estés aquí, pero cuál es tu motivación, o sea, ¿por qué estás aquí? Hacer ese tipo de preguntas los hace clave porque la gente se llega a preguntar, ok, ¿por qué sigo aquí? Y yo sé que a veces van a tener miembros que están perdidos en la vida, que nunca contestan o gente que está muy frustrada, entonces como de, ok, sí, yo sé que la motivación puede llegar a funcionar con un premio, o sea, créanme, es muy, muy eficiente de, ok, ¿saben qué? Si llegan a conseguir tantos aprobals, les voy a regalar el auto del año, ¿no? O sea, claramente es un ejemplo, pero al final de cuentas, motivación no solamente se limita ahí, sino va más allá, va más en fondo de la persona, o sea, saber qué es lo que lo motiva a la persona te va a ayudar a ti a alinear esa motivación junto con tu objetivo de meta para que tú puedas llegarlo a crecer, entonces, o sea, si lo ven, no es tan separada de las operaciones y créanme, y si se dan cuenta, el team management está detrás de las operaciones, entonces créanme, una buena motivación a las personas y saber qué es lo que los motiva, les va a ayudar a ustedes a saber cómo, cómo motivar justamente a su persona, cómo motivar a su gente y más que nada saber cuáles son sus motores, cuáles son sus drivers que los llegan a estar aquí, a estar en el área y hacer todo lo que hacemos básicamente por amor al arte, entonces créanme, somos voluntarios, reitero eso, nadie nos paga, entonces creo, la motivación es un punto esencial dentro de nuestra cultura organizacional si queremos llegar a alcanzar los objetivos y más que nada entregarlo todo por el equipo, ¿vale? Ok, otro que realmente se nos llega a olvidar a veces es el desarrollo, el developing, pero me dirás, oye Gio, ¿qué te pasa? Si el desarrollo es clave, o sea, créanme, el desarrollo es básicamente la palabra clave de Isaac, pero incluso hay gente, nuestra propia gente, que no siente que se está desarrollando dentro de nuestra propia área, entonces, ok, ¿cómo es posible esto? Es porque justamente y vas todo lo que viene de la sesión, de la persona no está motivada, la persona no sabe qué hace aquí, la persona ni siquiera compata su meta personal con la meta del área, con la meta del comité, ¿saben? O sea, al fin y en cuenta el desarrollo no solamente significa crecer en números, no, desarrollo significa realmente involucrarse con tu gente, saber qué es lo que los preocupan, saber qué es su mayor motivación dentro de todo esto y más que nada desarrollarlos, o sea, crearme la palabra clave de desarrollo va mucho más allá de simplemente poner este metas numéricas, realmente desarrollar como ya se los acabo de mencionar básicamente es justamente eso, involucrarse con tu gente, saber cuál es su pasión, qué es lo que lo motiva a estar aquí y explotar su potencial. Cada quien tenemos habilidades diferentes, cada quien tenemos áreas oportunidades diferentes, cada quien incluso tenemos formas de trabajo diferentes. El chiste de todo esto es descubrir cuáles son y cómo explotarlas dentro del área, dentro de la organización para que las mismas personas sientan que realmente se están desarrollando porque al final de cuentas si no estamos desarrollando entonces realmente qué estamos haciendo aquí, ¿saben? O sea, no solamente nuestro trabajo va a externos, sino también es muy interno y si las bases de nuestra propia ciudad no están bien hechas, cualquier invasión las va a caer, las va a derrumar. Entonces, es algo que también tienes que tener muy, muy presente dentro de todo esto. súper cool. Y ahora, la parte final, el último pilar, el feedback. Hay veces que no sabemos dar feedback, hay que ser súper sinceros, hay veces que incluso que ni siquiera sabemos cómo comunicarlo, pero al final de cuentas, un feedback se debe dar siempre en privado, siempre en one to one y respetando la privacidad de la persona. Jamás, o sea, al menos una recomendación que yo les quiero dar, jamás den feedback que sea personal frente a un grupo. ¿Por qué? Porque es exponer a la persona y la persona se va a sentir atacada. Entonces, créanme, no es una buena idea. Si tienen algo que hablar con algún miembro, háganlo acabando la junta por afuera, en privado, entre ustedes dos, tomarnos un café de la forma más tranquila posible y de la forma más objetiva posible. Porque también las críticas no son un feedback. O sea, algo que tienen que tener muy en claro es que criticar a la persona no es feedback. Es simplemente atacarla y créanme, eso no tiene ningún sentido. A menos que sea un criterio objetivo que, ¿sabes qué? Hiciste esto, tú dime, ¿cuál fue el output? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno, ¿sabes qué? Pasó que no se completó la visa. Ok, ¿cómo se pudo haber resuelto? Y la misma, para créanme, la misma persona se los va a decir. ¿Saben? O sea, al final de cuentas, la clave para dar feedback es saber cómo comunicarlo, cómo darlo y cómo darlo a entender. ¿Saben? O sea, una buena estrategia es incluso entre ellos mismos hacerlos preguntar, ok, ¿qué fue lo que pasó? Esto y aquello. Para que ellos mismos incluso les quede más marcada la enseñanza. Y si se dan cuenta de esta forma, ustedes no están atacando a la persona. Ustedes no están diciendo, lo hiciste mal, no lo hiciste, no lo hiciste, o sea, en un contexto negativo. Aquí lo están haciendo que la persona reflexione, revalore lo que hizo e incluso el feedback se da de forma mucho más poderosa. Si es un feedback grupal, ok, ya sea en grupos y todo, eso sí es que esté, bueno, más abierta a las personas, pero sí, a un feedback, créanme, el objetivo del feedback es seguir creciendo. Entonces, el objetivo del feedback es darles esa continuidad de, ¿sabes qué? hiciste esto, pero pudiste haberlo hecho con esta forma, pudiste haberlo mejor, incluso de tal forma que el mismo también analice que lo pudo haber hecho mejor y de esta forma a la siguiente vez no vuelve a pasar y llegue más allá. Incluso también si es un feedback positivo hay que saberlo dar porque de lo contrario podemos enaltecer mucho a la persona y la persona a veces se va a cerrar y solamente se va a enfocar a la idea de que lo hizo bien. Entonces, también un feedback positivo hay que saberlo dar, saberlo transmitir para que todo esto se vaya dando de la forma más amigable posible. Vale. Ahora, algo que tienen que tener muy, muy en claro son las Team Standards. Si algo vas a la organización son nuestros Team Standards. Y bueno, para algunos los que no sepan estos ya cambiaron, ya los actualizó, así que yo se los voy a presentar, no se preocupen, aún así ustedes los pueden buscar luego para que cualquier cosita ustedes los tengan disponibles, sepan cómo hacer las estrategias, incluso hay un calendario muy bonito y muy estructurado que me encanta. Pero bueno, esto ya lo van a ver ustedes y ahorita los voy a enseñar. Antes que nada, los behaviors. AI ya implementó behaviors entre los equipos para básicamente llegar a 2020 y de esta forma generar el mejor equipo posible. los comportamientos son cuatro principalmente. Son agility, growth, empathy y eagerness. Es una palabra nueva para mí, así que perdón si la pronuncié mal. Son habilidades si se dan cuenta muy, muy de la mano de todo lo que vemos en toda la organización y son lo que buscamos tanto en sustentabilidad, tanto en agilidad de proceso y más que nada en ese crecimiento. Y son cosas que dentro del equipo debemos tener muy, muy, muy en claro ya que al final de cuentas cada uno de estas son los tres pilares. Haz de cuenta que son el avatar y entonces cada uno de estos son los cuatro elementos. Súper cool, que de hecho sí parecen los cuatro elementos ahorita que me estoy analizando. Entonces, imagínense que son el avatar y ustedes tienen que administrar estos cuatro comportamientos dentro de su mismo equipo. ¿Vale? La agilidad, crecer, la empatía y más que nada esa ambición de ir por más. ¿Vale? Ahora, los team standards siguen siendo realmente en teoría en esencia los mismos. Sin embargo, ya cambiaron. Este, siguen estando peleando en las tres columnas de building, performing y closing. ¿Vale? Claramente en building podemos tenerle el team creation, el team plan y el individual plan. Algo que quiero resaltar en esto es que se hace tanto el plan de equipo como el plan individual. Y el plan individual no solamente se va al plan, ok, ¿cuándo se aprueba lo que vas a hacer tú? No. ¿Cómo voy a desarrollarte dentro de este tiempo en la organización? Entonces, algo que tengan muy en claro que el enfoque al individuo y al equipo son clave para que ustedes puedan llegar a construir un muy buen equipo. Así como una transición fundamental del equipo pasado porque ustedes puedan trabajar súper bien y no tengan ningún inconveniente al momento de iniciar. ¿Vale? Luego está el performing en donde, bueno, claramente se va a evaluar los resultados, se va a ver el seguimiento de sus actividades. Más que nada va a ver cómo vamos a apoyar todo esto y cómo vamos a darle el boost. Aquí se encuentran todas las juntas, los feedbacks, las tools que van a hacer, los reviews, ya sea semanal, mensual, cada dos semanas, cada trimestre, o sea, cositas que ustedes pueden estar poniendo y más que nada, ok, cómo voy a estar trackeando a mi equipo, cómo van a ser trackeados, bajo qué herramientas, bajo qué métricas y más que nada, cómo se van a presentar los resultados e incluso un sistema de incentivos en el cual, ok, si en tal mes alcancemos el objetivo, nos vamos, no sé, a SIG Flags, ¿no? Fue un ejemplo soso, pero son cosas que ustedes pueden empezar a implementar, más que nada porque, bueno, es septiembre, entonces no estamos muy lejos de y ustedes ya pueden, bueno, iniciar todo este tipo de estrategias. Luego está el closing, que es aquí, ya es el team debrief, la transición hacia el nuevo equipo y más que nada y lo más importante que a mi parecer, el individual debrief, ¿vale? Entonces, o sea, al final de cuentas, reitero, el equipo y el individuo son esenciales, no hay que verlos como tal cual como uno mismo, ya que las necesidades de un equipo van a ser muy diferentes a las necesidades individuales de un miembro, entonces es algo que ustedes tienen que tener muy claro, algo que tienen que construir, sí, yo sé que es trabajo, yo sé que es mucho de planear, pero amigos, créanme, Roma no se construye en un día, entonces si queremos tener un muy buen equipo, debemos construirlos desde los cimientos y desde las bases para que los demás equipos, incluso el mismo equipo pueda tener una continuidad excelente a través del tiempo. Y es algo que justamente va relacionado a todo lo que estoy diciendo, todo tiene que ver con el tracking, créanme, el tracking, el seguimiento de los miembros es esencial, no les estoy diciendo que cada día los estén stalkeando, los estén en este auto y siguiendo de cómo vas y cómo vas y cómo vas, no, porque al fin de cuentas si solamente vas a estar hablándole a una persona por operaciones, esa persona se va a hartar, o sea, y sean sinceros, o sea, incluso si ustedes se iban a hartar de que si el LCP, si el equipo nacional, si tal persona les está preguntando solamente sus operaciones, es como de, dude, mejor ve expa y ahí vas a ver mis operaciones, bye, ¿saben? O sea, al final de cuentas, sí, yo sé que es necesario saber cómo van trackeando las operaciones porque pues básicamente son nuestros números, sin embargo, el tracker no solamente se limita a operaciones, no solamente se limita a números, va más allá de eso, va como de, ok, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes dentro del equipo? ¿Cómo vas con tu meta personal? ¿Tienes alguna idea que podemos funcionar para esta semana? O sea, ¿saben qué? Ese seguimiento a la persona en el cual esa misma se sienta parte del equipo, en el que sabes que esta persona no solamente se preocupa de cómo lo está diciendo, sino se pregunta, se preocupa de cómo estoy yo, cómo está, no sé, mi familia, cómo me está yendo en la escuela, cómo está yendo mi vida aparte, porque al final de cuentas, si tu vida central no está bien, no va a estar lo demás y es algo que ustedes tengan muy en claro y de hecho es algo que ustedes tienen incluso muy primeros objetivos. Hay gente que tiene primero su familia, luego la escuela y luego tal cosa, o hay gente que primero tiene a su escuela, luego a su trabajo, o sea, pueden variar la pirámide de prioridades, sin embargo, entonces un seguimiento a lo que, cómo está la persona es esencial y les va a ayudar a ustedes demasiado a dar lo mejor y más que nada a saber qué es lo que le está pasando a ese miembro y a saber cómo y cómo crear una estrategia relacionada a ese miembro para sacarlo adelante. Entonces, aquí es cuando se preguntan, ok, ¿y cómo traquea mi equipo? Aquí están unos tips súper increíbles en los cuales ustedes pueden más que nada establecer las bases. O sea, no estoy diciendo que con esto ya sean el team management del año, no, estas son incluso las mismas bases que ustedes deben de tener listos para poder traquear un equipo, ¿vale? La primera es especificar horas de trabajo. Eso es muy importante porque, ok, yo sé que hay y los países se conectan en diferentes horas, sin embargo, especificar horas de trabajo va a ayudar a que los miembros se enfoquen realmente en esas horas de trabajo y que den lo esencial de ellos dentro de esas mismas horas. ¿Vale? El otro es agendar actividades. Agendar actividades, ok, tener un calendario y saber qué días toca, qué cosa y qué días se avanza. Establecer metas, establecer metas ya sea semanales, mensuales, ustedes como, ustedes se pueden acomodar de mayor forma, pero establecer una meta. ¿Dónde queremos llegar? Porque si no tienes una meta, entonces, ¿a dónde vas a querer llegar? ¿Sabes? Entonces, eso te va a ayudar a establecer un camino y una visión. Identificar las necesidades. Reitero, necesidades de un equipo y necesidades de un nivel son diferentes. ¿Cuáles son las necesidades de mi equipo y cuáles son las necesidades de cada uno de mis miembros? En sentido del trabajo, para que ellos puedan operar de la mejor forma y no tengamos básicamente las excusas de que, oye, es que me hace falta, no sé, una computadora. Aquí está la computadora. O no sé, ¿sabes qué? En un lugar abierto podemos trabajar, buscamos un lugar abierto. O sea, identificar qué necesidades necesitan para que ellos puedan dar su mejor rendimiento y más que nada, crear una rutina. Crear una rutina les va a servir demasiado porque a ustedes les va a servir saber cómo van a ir y más que nada especificar qué actividades, qué horarios se tienen que hacer y una rutina va a crear disciplina y una disciplina va a crear resultados. Entonces, créanme, es muy esencial esto. Y al final de cuentas, si tú identificas los diferentes tipos de perfiles, las diferentes, incluso personalidades que tú tienes dentro de tu equipo, tú serás capaz de llevarlos hacia lo máximo. ¿Por qué? Porque vas a poder alinearlos, vas a poder juntarlos bajo un mismo esquema, vas a poder llevarlos de la mejor forma y de la forma en la que ellos se puedan acomodar a sus perfiles al objetivo. Al final de cuentas, un equipo eficaz se integra de perfiles muy diferentes muy diversos, ya que eso le da riqueza al equipo y le da riqueza al trabajo. Entonces, créanme, les va a dar mejores resultados, pero para eso tienes que identificar cómo trabaja, cómo se siente a gusto, cómo le gusta presentar resultados y más que nada, incluso hasta cómo le gusta ambicionarse a sí mismo y a exigirse dentro del trabajo. ¿Vale? Y al final de cuentas, todo esto es porque nuestra gente merece verdaderas experiencias de liderazgo. No solamente entregamos experiencias de liderazgo a EPs, a trainees, no. sino también a nuestra membresía. Al final de cuentas, acuérdense que la membresía es un producto y es el producto clave. ¿Por qué? Porque si no tenemos un equipo, no podemos tener lo demás. Entonces, créanme, desarrollar primero a sus líderes internos de ayudar a desarrollar a desarrollar a los demás. Si uno se desarrolla, esa persona va a desarrollar a cinco más y va a ser una cadena de sucesión en la cual ustedes van a poder crear una verdadera red de liderazgo. Y al final de cuentas, mis queridos piratas, esto es para ustedes, todo esto es para que ustedes entiendan la importancia de estar dentro de este barco y más que nada, que ustedes también sepan cómo relacionarse con su mismo equipo. Ya que al final de cuentas, muchos de ustedes ya, o sea, perdón por sonar así, pero algunos nos quedan nada más como cuatro meses. ¿Saben? Entonces, si no preparas a tu gente desde este punto, va a pasar que va a llegar y no vas a ver nada del área. Entonces, va a tardar todavía un semestre más en aprender qué es el área para que a partir del mitad de su term empiece a trabajar. Y creo que no es algo bonito y no es algo en el cual incluso la misma persona pueda disfrutar de su experiencia o algunos de ustedes sabrán qué onda, si se sienten identificados o no. Pero, o sea, la importancia de todo esto es que están preparando a la gente que va a seguir después de ustedes, a la gente que va a seguir en el comité después de ustedes, más que nada a las futuras generaciones que van a ayudar al comité y al área a seguir destacándose por cómo son. Y, bueno, ahora, ya que tienen todos estos tips, siéntanse con la libertad de contactarme, ya sea como de, ok, yo no entendí esto, no me lo puedes explicar, o sea, créanme, yo soy una página abierta para todos ustedes, un libro abierto para todos ustedes y créanme, estoy a la mejor disposición para miembros, TL, VP, créanme lo que sean, yo estoy allí para ustedes, ¿vale? Ahora que ya saben todo esto, vayan y crean el mejor equipo de ISEC en México. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarme una hora de su vida y, bueno, los amo demasiado, espero les haya servido demasiado, cualquier duda ponen en contacto conmigo, sin ningún problema, los amo demasiado y a rockear como siempre. Bye. Bye.